Maribel Castillo, Maribel Castillo, ya encontraron su cuerpo el día de hoy. Semidesnuda, maniatada, fue encontrada la enfermera Maribel Castillo Quispe, de 47 años, la mañana de este sábado 25 de febrero de 2023. Según datos preliminares, el cuerpo sin vida de Maribel fue hallado en un terreno baldío en el sector El Rosal de Las Orquídeas, al norte de Cuenca. La víctima estaba reportada como desaparecida desde el 21 de febrero de 2023 en la ciudadela Las Orquídeas, al norte de la ciudad. Unidades policiales cumplieron con el levantamiento del cadáver. Tras una intensa búsqueda de cinco días, al fin fue localizada sin vida por el mismo sector en el que se reportó su desaparición, informó Joana Castillo, hermana de Maribel. Mi nombre es Joana Castillo, soy hermana de Maribel Castillo. El día de hoy, al quinto día de una búsqueda intensa, recién nos dieron personal del GOE con los perros que nos ayudaron en la búsqueda, el cual lamentablemente fue hallada mi hermana sin vida por el mismo sector donde vivimos, a pesar de que nosotros en nuestro esfuerzo humano como familiares, las hemos buscado todo este tiempo, sin ayuda de los policías, sin ayuda del gobierno, sin ayuda del Estado. Más aún así, la hemos buscado intensamente. Hoy día ya la hemos encontrado, lamentablemente. ¿Coincidencialmente el día de hoy aparece cuando ustedes ya habían buscado durante todo este tiempo en este sector? Sí buscamos, pero como le repito, no buscamos con especialistas, no con perros amaestrados. No puedo decir si desde el primer día ella estuvo aquí o la dejaron botada hoy día porque buscamos, pero no tan intensamente como lo pueden realizar los policías que están con experticia para estos casos. Ahora que ha sido hallado el cuerpo, ¿la Policía Nacional les dejó ver el cuerpo? No nos ha dejado ver, la sacaron por el otro lado como ustedes pueden ver y de aquí nos dirigimos a la morgue para hacer los trámites correspondientes. ¿Esta situación cómo deja a la familia? Devastada, devastada porque tendríamos fe que todavía estaba con vida, un momento tan doloroso para ella, mucho sufrimiento. ¿Qué llamados le hacemos a las autoridades competentes, a la Fiscalía General que haga su investigación? Que ahorita ya una vida no se puede cobrar con nada, una vida no se puede reparar, pero por lo menos que tengan tino y acerten en buscarle a la persona que le hizo este daño. Sabían ellos, quién fue la última persona que estuvo con ella, pero no hicieron nada, nunca le, solamente le llamaron a rendir versiones, nunca le detuvieron. ¿Conocen ustedes quién es? Sí, yo no le conozco bien al joven, pero mis familiares sí. Paribert fue hallada sin vida en el mismo sector Las Orquídeas. No puede decir que desde el primer día estuvo allí o la dejaron botada hoy. Buscamos por el sector, pero no tan intensamente como lo puedan realizar los policías que están con experiencia para estos casos, dijo. La familia está devastada. Es muy doloroso porque teníamos fe en que todavía estaba con vida, señaló Johanna. Además, Johanna pide al personal de seguridad que apresure la búsqueda del responsable de la muerte y asegura que las autoridades han llamado a la última persona que estuvo con ella solo para rendir versión. No la han detenido para las investigaciones del caso. Él salió con ella y jamás lo detuvo, jamás le dijeron nada. Ni siquiera pusieron una puta patrulla en su casa para que él no se escape. Los familiares indicaron que el chico está por aquí. ¿Qué saben qué han dicho? La madre, que es otra cahuete porque siempre le cahuetea a todo. A ese hijo de... La madre dijo que ahí estaba en la casa todos estos días. ¿Era vecino el señor? Sí, él vive aquí en esta calle, en la casa café. Ya. Ahí vive el señor, con la madre y las hermanas. ¿Y cómo así lo acompañó? ¿Qué subió en la reunión? Él estuvo en la reunión, vuelvo y repito, estuvieron en una reunión de carnaval con mi hermana, mi madre y mi hermano. Ella salió porque no contestaba la línea de taxi, entonces él le salió a acompañar a mi hermana. Y de ahí las cámaras indican que ella nunca cogió un taxi y nunca fue por ningún lado. Entonces la única persona que estaba con ella y la vio con vida, somos lógicos, es él. Sí, no hay ningún marcha atrás. Es él y queremos que por favor la policía, la fiscal, nos den resultados y los cojan antes que él se vaya. Porque él pertenece a una mafia. Y necesitamos que la madre y las hermanas pertenecen a una mafia. Queremos que averigüe el fiscal, la policía, todos ellos. Que nos tienen que pagar por la muerte de mi hermana. Esto no se va a quedar así. Queremos que la policía y los fiscales hagan algo. Que ya que no hicieron nada cuando mi hermana estaba viva, que hagan a era, que los cojan a todos ellos. Gracias. Por favor, tenga la verdad su nombre. Paola Castillo. Gracias. Familiares de Maribel Castillo Quispe hacen público una imagen del sospechoso y piden a la ciudadanía máxima difusión para localizarlo. ¿Qué pasó allí? Los familiares de Maribel Castillo están empeñados en que la verdad tiene que salir. Ni una menos, ecuatorianos, se siguen dando los crímenes y no son precisamente pasionales, como dijo algún momento un ex-ministro destituido hoy. Se trata de la falta de seguridad en el Ecuador. Indigna. La búsqueda, desde que ha sido reportada como desaparecida, a familiares de Maribel desplegaron una intensa búsqueda y plantones para decir a las autoridades que agiliten las investigaciones para localizarla. Maribel fue vista por última vez alrededor de la 1 y 30 del martes 21 de febrero de 2023, en las cercanías del Templo Hermano Miguel, en el barrio Las Orquídeas de la ciudad de Cuenca, provincia de la Suay. Salió de una reunión familiar por las festividades de Carnaval y abordó un taxi con la intención de dirigirse a su domicilio, ubicado en el sector de la Terminal Terrestre, pero nunca llegó. Desde entonces se desconocía a su paradero. No hay cámaras de vigilancia, no hay cómo hacer un seguimiento quién asesinó a nuestra querida Maribel Castillo. Por eso Hechos Ecuador está en esta campaña de llegar con la gente que tiene problemas y ya estará pronto el portal, un portal que estamos creando para que la gente pueda llegar a ese portal y contactarse. Nosotros podemos ayudar. Los medios podemos ayudar.